Música Volverás Colombrina de ojos negros que te vas cruzando el mar Volverás Porque sabes que te quiero y no te puedo olvidar Al llegar A otras playas tan lejanas de mi amor recordarás Y verás La esmeralda de sus aguas en tus alas al picar Volverás A buscar calor del nido que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás Música Y verás Música Cuando sientas el latido Música Música Al llegar Música 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 Y verás Música Cuando sientas el latido Música De otras tierras volverás Música 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 Música